Pero hay que comprar el primero, para que no vean nada Sí, igual lo tienen que comprar por publicación para poder... ...tener los otros ¡Ahhh! Se sumó el coetel Si vi el humo ¡Y tres veces le maté! ¡Ahhh! ¡Carajo! ¡Ahhh! No puede ser la de cámaras ¡Jajaja! ¡En el nivel del punto caliente! ¡UAB hostil en el área! ¡Uy! 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 ¡Se mató aquí fuera! ¡Resargando! ¡Nah! No está ¡A una granada aturdidora! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Se la fue un buen maldito! ¡Se mató en línea! ¡UAB enemigo aditivo! ¡Criando descargador! ¡Lanzado! ¡Ahhh! ¡Punto caliente! ¡Punto caliente reubicándose! ¡Atentos! ¡Tiene trofe! ¡Ahhh! ¡Punto caliente reubicándose! ¡Ahhh! ¡Estoy recargando! ¡Epa! ¡Ah! ¡Uno detrás! ¡Uno por la espalda! ¡Pol la espalda! ¡Pol la espalda! ¡Pol la espalda! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Está detrás de mí! ¡Estoy contigo! ¡Estoy contigo! ¡Enemigos dentro del perímetro! ¡Ahhh! 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 ¡UAB respuesta aliado en el... ¡Sistema trofe en línea! ¡UAB orbita en área! ¡Ataque aéreo aliado en el... ¡Estoy cargando! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Enemigo en el... ¡UAB destruido! ¡UAB destruido! ¡Repunto caliente reubicándose! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Estoy cargando! ¡Facísimo! ¡Muy buenísimo! ¡Saltando una granada! ¡Uy! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No puedo! ¡Ay! ¡El man con una deuda! ¡Así! ¡Estoy tenía! ¡Todos en frente! ¡Nos faltó dos punzatos! ¡No! ¡No! Me confunde el panito y lo... y le inspiró el pano... ¡Ahhhh! ¡Fuerte en clase! ¡Ataque de mortero en ca- ¡Aventos! ¡VUAB retirándose de la zona! ¡Entra! ¡Facuda! ¡Goleados, hijo de puta! ¡Qué remontado! ¡Así hizo remontado! ¡Así nomás! ¡Al último si me puse en modo diablo! ¡Al diablo! ¡Al diablo! ¡Se también iba a ver con la skin de los varones! ¡Yay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Chúpalos! ¡Tracid yo! ¡Tracid yo mega! ¡Con la anterior! ¡Uy! Bueno. Ya. ¡Thank you! Algo manco el manco porque… ¡Uy bueno! ¡No! ¡Me dejó el cate ahí para… Que vaina la mía Viene por aquí ¡Pasa bien la fecha! A-a-a-a Se le pague el cuello Este masocuchido Me sale al pon- Au A-a-a Nada pa' el cuello A-a-a, que hueva Yo me quedo con uno de los brazos ¡Estoy reencargando! ¡Nooo! ¡Ah! ¡Eran despedidos! ¡No! ¡Uy! ¡Me quedé sin falso! ¡Nooo! Un recibido UAV ¡Ahh! ¡Salié! ¡Quién nada! Solo queda uno en el punto calento ¡No! Ya vienen dos palas escales ¡Ah! Como uno de los matró ¡Si pego al ladito de ellos! ¡Uy se la puse en la cabeza! ¡Lo vemos a fuego! ¡Adiós! ¡Tenidos! ¡Habar portátil activo! ¡Ojo! ¡Objetivo abatido! ¡Dios! ¡Vieni! ¡Bien viene! ¡Jijiji! ¡Qué bailada el trips con los absorbers! ¡Vamos a subir! Los estamos haciendo bien. ¡Vamos! Jajaja, me robó mi arma Tengo que hacer las bajas con el arma polla Que belleza